En el censo electoral provisional del municipio de San Roque de Cara a los próximos comicios al Parlamento de Andalucía, aparecen 20.661 personas censadas en cinco distritos electorales. San Roque I, San Roque II, Bahía, Estación, Taraguilla y Miraflores y Valle del Guadiaro. Solo pueden votar ciudadanos españoles, incluidos los andaluces residentes en el extranjero. El texto del bando señala que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 del Régimen Electoral General, se pone en conocimiento de todos los ciudadanos que, en la Oficina de Información, Registro General y Estadística del Ayuntamiento, en horario de oficina y en las alcaldías de barrio, en su horario habitual, se encuentran a disposición de los interesados, desde el día 2 al 9 de febrero, ambos inclusive, las listas del censo electoral a utilizar en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía 2015, que podrán ser consultadas por medios informáticos, al objeto de que toda persona que lo desee, previa identificación, pueda comprobar su inscripción y efectuar, en su caso, la oportuna reclamación, lo que hace público para conocimiento de los interesados. El bando está firmado en San Roque, a 28 de enero de 2015, por el alcalde accidental, José Vera Vázquez.